Este es el asambleísta Muñoz y la última intervención es un punto de información solicitado por el asambleísta Héctor Yepes. Tiene la palabra asambleísta. Muchas gracias señor presidente encargado. Muy buenas noches con todos. De manera muy breve quiero referirme a un comentario que hizo el asambleísta Juan Cárdenas con todo el respeto que le tengo pese a nuestras diferencias políticas. Él mencionaba que detrás de la solidaridad de ecuatorianos que desde distintos sectores, algunos grandes empresarios, otros pequeños emprendedores o trabajadores, personas incluso a veces sin trabajo pero que están demostrando una gran solidaridad para ayudar a los demás, habría un interés de beneficiarse con un crédito tributario. Yo creo que estas cosas no hay que pasar por alto y hay que aclararlas. Se circuló hace pocos días un texto que no sabemos ni siquiera si es real porque como bien se ha aclarado aquí, nadie sabe exactamente cuál es el proyecto de ley económico urgente que hasta el día de hoy, pese a tener un mes de anuncio, no llega a la Asamblea Nacional. Se circuló un texto donde se hablaba que las donaciones podrían ser crédito tributario luego. Yo sí quiero aclarar y es el criterio también del bloque de creo que de ninguna manera nosotros vamos a apoyar eso. Porque significaría desnaturalizar esa solidaridad, ese sacrificio que hoy todos tenemos que hacer y eso incluye también a los grandes empresarios en el país, en lo personal. También el líder de creo Guillermo Lazo ha liderado una iniciativa para ese fin y ha aclarado públicamente que no se acogerá ningún crédito tributario. Y no lo digo solo por él, también hay otros empresarios, el Banco del Pichincha, Roque Sevilla, el exalcalde, lidera un comité desde la ciudad de Guayaquil, de manera muy diversa que se están articulando iniciativas de la sociedad civil. Eso por un lado. Y por otro lado también ratificar, como se ha dicho, la voluntad de arrimar el hombro en esta crisis. Yo sí estoy de acuerdo en que sacrifiquemos parte de nuestros sueldos, pero eso sí, hay que estar muy vigilantes de que eso no se vaya al saco roto del gasto innecesario que hace el gobierno en ciertos rubros, ni tampoco a la corrupción, por ejemplo, que vimos en el Seguro Social de quienes quieren comprar mascarillas a 12 dólares y luego las máximas autoridades, como el señor Paul Branda, siguen siendo solapados por el actual gobierno. Esa plata tiene que ir, ese ahorro a nuestros médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, que son los héroes que están en primera línea en esta guerra contra el coronavirus. Y creo yo también a una pensión digna para los familiares de esos profesionales de la salud que han perdido la vida por salvar la nuestra, al igual que un soldado en una guerra y sus familias no pueden quedar desamparadas. Para terminar, señor presidente, mi preocupación también por el artículo 2 de la resolución en la que se plantea tomar la liquidez del Banco Central, cuidado, la Asamblea, sin desconocer la buena voluntad que hay detrás de la resolución, se apresta a aprobar algo que sería en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que ahí estamos hablando plata de depositantes, es decir, del pueblo ecuatoriano. Y por supuesto, esta Asamblea es incómoda para el gobierno porque ante un escenario de una ley económica que pretende subir impuestos en una economía paralizada, lo único que va a estar entre el intento del gobierno de subir impuestos y el bolsillo de la gente va a ser el pleno de esta Asamblea Nacional. Y por supuesto, nosotros vamos a estar del lado del pueblo y de las familias ecuatorianas. Muchas gracias, presidente.